Emplar Bustov en la sexta, entró el número 10, Tothat Prison, atención, arrancan los competidores, la largada es bastante pareja, viene rápidamente por la parte interior de la cancha el 2, Bayou Yanna a tomar la primera colocación, ataca por fuera Tothat Prison, se acomoda en el segundo, en el tercero por el dentro Dracos Breed, luego intenta meterse en la pelea, muy abierto allá, se abrieron bastante el 7, el Ejempere Gone Home y Mayo Smile, sobre todo el 8, esto lo aprovecha el 4, Gertrude Young, pasa al cuarto lugar, en el quinto se viene quedando el Ejempere Rocky Rom, más atrás aparece el 9, el Ejempere Orvidor, luego intenta meterse de nuevo en la pelea de Gone Home junto al número 8, que sufrió tropiezos, el favorito Mayo Smile, luego se viene quedando el 5, el Ejempere Freed Draft, mientras que el 1, Audacious Quality, se ha quedado bastante lejos en el último lugar, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Dracos Breed está en punta, ventaja de cabeza sobre Bayou Yang, que lo está desplazando ahora por dentro, el Gigantón número 2, en el tercero intenta meterse Tohut Freed, en el cuarto Orvidor, más atrás aparece el 4, Gertrude Young junto al número 7, Go Home, luego intenta meterse en la pelea, el número 1, Audacious Quality junto al 6, el Ejempere Rocky Rom que tiene tropiezos, desde el fondo el favorito, Mew Smile trata de atropellar, aunque lo vemos un poco lejos, en 47-4 para la media milla, Bayou Yang en punta, Orvidor viene a buscarlo, ataca por dentro también Tohut Freed y desde el fondo, Mew Smile intenta meterse en la pelea con todo y los tropiezos, pasó a la punta, el 2, Bayou Yang insiste por fuera, el 1, Audacious Quality, Audacious Quality por la parte central de la cancha contra Bayou Yang que se defiende, domina Bayou Yang, insiste Audacious Quality por fuera, Bayou Yang por dentro, Audacious Quality por la parte esterra, cabeza a cabeza, Audacious Quality, Bayou Yang aquí está la raya, ganó Bayou Yang, el segundo de su quality, tercero para Mew Smile, cuarto Tohut Freed. Dígalo. Vamos.